Las lluvias fuertes caídas del lunes anterior provocaron mucha destrucción en la vía Lidad del Cantón Girón, además daños a viviendas. En el kilómetro 40 aproximadamente de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de Santa Ana, una casa sufrió graves daños y todos sus integrantes fueron evacuados. Prácticamente la quebrada pasó por dentro de la vivienda, entonces es una pérdida total en el sector de Santa Ana. No quedamos con ni una, nada, nada. Animalitos, gallinitas, todo, todo. Chanchitos, todos fueron. No quedó nada. Nada, nada. Yo salí solo con una blusita. Las 12 personas que allí vivían han sido alojadas en el Coliseo de Deportes del Cantón Girón, donde han recibido atenciones y ayuda de particulares y de las entidades pertinentes. Bueno, ahorita me siento bien contento porque aquí todos han ayudado, los señores, toda la gente, con partido me han ayudado. Estoy medio tranquilo, yo vivo enfermo, de nervios. Se han ayudado con comidita, con ropitas, con todo, han ayudado, con cocinita, todo, como yo quedé sin nada. Para las 12 personas se entregaron ocho camas y todo con sus respectivos colchones, cobijas, almohadas. La misma familia, el 7 de marzo de 2008, hace 14 años atravesó por la misma situación. Hace años también salió, ahí salió, sí. Pero ahí no era tanto, ahorita que dejó acabando todito. Hoy su necesidad imperiosa es la vivienda. Sí estoy hasta ahorita, yo lo que siento, donde para ir volviendo, donde hacer una casita. Eso ahorita yo quiero más. Ahorita, claro, estoy aquí, Diosito. Me han ayudado todos, han ayudado en todo. Pero acá, de vuelta, tengo que ir volviendo a hacer una casita. Eso yo siento como para hacer. ¿Con qué? Para hacer. La casita quiero, pero no sé quién podrá ayudar, quién podrá. Eso yo ruego a los señores. Desde el municipio se busca ayuda. La familia nos explicó que el terrenito donde viven es propio. Vamos a solicitar un certificado del registro de la propiedad para corroborar que eso sea cierto. Y con eso, poder gestionar a través del MIDUBI, que es esperando que ellos también nos colaboren para que esta familia tenga una vivienda. El lograr una pronta ayuda desde el gobierno requiere trámites y tomará tiempo. Hay un trámite que tenemos que seguir. Ya lo hemos hecho en los otros cantones que tienen estas circunstancias, el más cercano, el cantón Navón. Sin embargo, tengo que decir honestamente, como es la carta de representación de este gobierno, que el trámite no es inmediato. La ayuda está disponible, pero tenemos que ir cumpliendo unos pasos, tenemos que ir llenando unos requisitos. Lo que sí, inmediatamente voy a poner en contacto al equipo social y técnico de la oficina en Azuay, para que coordine con el municipio y se levanten ya las fichas de las familias damnificadas. Pero lo que sí se da, por lo pronto, es una esperanza. El mensaje que venimos a traer es que no están solos, está aquí el señor secretario de Riesgos, estamos coordinando con el Ministerio de Inclusión, Económica y Social, y por supuesto el señor alcalde con todo el frente social de la institución, ha estado muy pendiente, y más bien ratificarle, señor alcalde, como le decía hace un momento, que no está solo, y sobre todo, las familias de Girón no van a estar solas, y vamos a estar prestos a dar todo el contingente que se requiera. ¡Gracias!